Cuba ha comenzado a reabrir sus puertas al turismo internacional tras meses de restricciones para evitar la propagación de la COVID-19. Esto al tiempo que se acerca noviembre, la temporada de mayor turismo en el año, por lo que los negocios locales están listos para una recuperación gradual. CGTN visitó la popular playa de Varadero para saber más al respecto. El turismo en Cuba ha permanecido paralizado durante más de siete meses, pero ahora la isla está relajando las restricciones por la COVID-19 y ha comenzado a recibir nuevamente al turismo, un sector clave de la economía del país. La mayoría de las provincias cubanas han abierto sus complejos turísticos a visitantes internacionales y nacionales tras un anuncio oficial a principios de este mes. Ya estamos en conversación con las diferentes líneas aéreas, que es lo más importante, o sea, reanudar los flujos con las líneas aéreas y a partir de ahí comenzar la operación internacional en estos destinos. Cuba abrió primero los complejos en los callos de la costa norte y ahora los principales centros turísticos en la isla principal están nuevamente recibiendo huéspedes. Este popular destino de playa y sol cuenta con decenas de hoteles manejados por distintas compañías internacionales y grandes cantidades de vacacionistas locales han comenzado a llegar al área. Se espera que los visitantes extranjeros comiencen a llegar en las próximas semanas. Personal especializado está a cargo de las medidas de salud y sanidad para evitar la propagación de la COVID-19. La reapertura del sector turístico es un gran paso en lo que las autoridades cubanas han descrito como una estrategia para impulsar a la economía local en medio de una prolongada crisis mundial. CGTN en español.